La Consejería de Fomento y Turismo, en estrecha vinculación con la de Juventud y Deporte, ha actualizado el calendario de eventos programados hasta final de este año, una variada y amplia programación con alrededor de 40 actividades deportivas y de interés turístico para la ciudad autónoma, como se ha podido constatar con la exitosa última edición de la Cuna de la Legión. Según ha informado la ciudad, en total y a lo largo de todo 2023, estas pruebas lograrán congregar una participación de casi 12.000 personas, muchas de ellas foráneas, lo que supone una ocasión propicia para, además de la realización de las distintas competiciones, mostrar los indudables encantos de Ceuta de la mano de la empresa pública Servicios Turísticos. Con respecto a la programación anunciada en la pasada edición de Fitur, el calendario ha incorporado pruebas como la prevista en septiembre, el 31º Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo Absoluto y el 3º Campeonato Cadete, donde se espera contar con 200 participantes. Según el gobierno de la ciudad, esta programación, que podría incluso ampliarse con nuevas iniciativas, es una muestra clara de su apuesta decidida y rotunda a través del departamento que lidera el consejero Alejandro Ramírez, para potenciar la llegada de visitantes a Ceuta y relanzar el sector tras las complejas circunstancias atravesadas.